¿Dónde estudiaste? ¿Piano? En Osaka ¿Y qué hiciste? ¿Clásico? ¿Clásico? Después... ¿Clásico? O sea, Chino se preparó en clásico ¿Y qué estás haciendo ahora con... ¿Tango tocas vos, no? Esto tiene Argentina ¿Ah, sí? ¿Y cómo vos? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? Sí, me gustó cuando toqué Piazzolla Una obra de Piazzolla Me gustó mucho Entonces después Empecé a buscar otras obras de tango Y también me gustó mucho Y así empecé Y por eso Chino vive hoy en Argentina Ah, vivís acá Así que, sí Y se dedica exclusivamente al tango Es pianista, es arregladora, compositora Así que, bueno Soy el cotonés Ahí está Y es muy buena compañía Pero, o sea, que no es fácil No, no es fácil No, no es fácil Hay gente que toca Y quiere destacar Sí, está para la calidad Sí, los dos acompañamientos Se ve Sí Me parece muy bueno Vamos a la carpeta Ah, no Este... Para... Esta Ah, ahí está Ah, acá Para qué Viste que no Polinómica Polinómica Vení vos Dale Cliqueale Voy yo, voy yo Porque no tengo el lector acá Si no, le doy de acá Pero no lo puedo No lo puedo enganchar Bueno, bueno Que Orlando tenga paciencia Y me vaya siguiendo En los pasos Ah, bueno Estamos todos iguales Sí Este... Así, ¿cómo se llama? Un traveling Traveling Se llama, ¿no? Sí, sí Un traveling Así Y tal Ya, ya Lo tenés que mirar allá Cierto Siéntate Perdón Ahí está Bueno No lo veo No lo veo en la pantalla Entonces Opera Opera de tres minutos Dijimos, ¿no es cierto? Sí Opera de tres minutos ¿Cómo? Voy a quedar acá Dale Mejor Este... ¿Qué necesitamos para Para hacer una ópera? Necesitamos, como dijo aquel caballero Una acción dramática Necesitamos que ocurra algo Que pase alguna cosa Y que eso esté expresado De una manera doble De doble manera Porque si yo te cuento algo Yo, con palabras O te hago una poesía O te hago una novela Ahí te estoy contando una realidad ¿No es cierto? Este contar una realidad Tiene que ocurrir También En otro lenguaje Que se llama música Si no ocurre En el lenguaje de la música Ya no tendríamos la ópera Y claro La música No tiene que estar Como un adorno Nada más Sino que tiene que potenciar Esta acción dramática Si no es así Estamos fuera de lo que es Lo habitual Entonces Vamos a ver un poco En qué consiste El poder Que tiene la música Para representar la realidad ¿Cómo la música hace Para representar la realidad? Entonces Vamos a ver la realidad en música Primero hablando de ópera Vamos a hacer lo mismo Que hicimos con el choclo Nosotros escuchamos Decimos ópera Y creemos que ópera Es lo Que se yo La traviata Bueno No Les voy a hacer escuchar Lo que era una de las primeras óperas Esto no es música religiosa Escuchamos acá Hoy Nos parece que estamos en la iglesia No, no, no Esto es música de teatro profana De salón Bueno, no vamos a insistir Porque no es así Porque no es así La realidad Sirve para representar ciertos sentimientos Pero que está casi como una esfera Mítica ¿No? En un terreno Bueno, que es justamente de la mitología ¿No es cierto? Es Orfeo Uridis ¿No es cierto? Es Orfeo Uridis Claro Que dicho sea de paso Está en el Colón Muy interesante Fue anoche Y Pero claro Es la de Gluck Que ya es un estado de avance Mucho mayor Frente a lo que es La de Peri Peri es Es uno de los primeros operistas Que existieron Si no El primero Daphne La ópera Daphne De Peri Se dice que es la primera ópera Así que bueno Ni eres el tema ese trágico Que vos decís Son mitos griegos Claro Totalmente Entonces Ese tipo de música Era muy apta Para representar Esta situación Imagínense Orfeo yendo A los infiernos A rescatarla A Eurídice Prácticamente casi todas eran tragedias Además Sí Además Vamos a ver entonces ¿Qué pasa con la música? Que empieza a adquirir esta posibilidad de Generar una acción Una acción Y después vamos a pedirle a Shino Que nos ayude a ver Cómo va evolucionando esta capacidad Primero de generar una acción Y segundo de generar drama ¿Cómo generar drama? Ahora Esta acción De la música Es una acción Que es puramente musical Y al ser musical No tiene nada Es prácticamente una acción Sin acción Pero genera La dinámica La sensación De movimiento Y de acción Les voy a mostrar Cómo la misma música Se puede usar Para dos cosas Totalmente distintas Y de hecho Muchos músicos Por ejemplo Rossini Tenía preparada Una partitura Para un tema Trágico Y después la usaba Para un tema cómico Y no pasaba nada Porque la música En sí misma No No especificaba Esa condición Entonces vamos a ver eso Lo mismo ocurre en teatro Así como una partitura De música Puede generar Movimientos muy fuertes Y de drama Dolorosos También puede generar Otro tipo de movimiento En cuanto a la emoción Porque una escena Según los Este Los doctores Los escritores Se puede manifestar De distintas formas Se puede Este En la parte graciosa O en la parte dramática Se puede manifestar Las dos formas Que también son movimientos Depende de lo que La música O la interpretación O lo que le están diciendo Cuando llega a la parte emocional Se manifiesta de tal O cual manera Bueno La ópera es teatro Sin ninguna duda Sin ninguna duda Y hay otra Lo que acabas de decir Es muy interesante Porque vos por ejemplo Un texto Las palabras Tienen música Sí Entonces un texto Supongamos Un texto Vamos a poner un texto Que dice Era una montaña grande ¿No? Pero vos no podés ver escrito Y le tenés que poner la música Podés decir Era una montaña grande Era una montaña grande ¿Qué sé yo? O Era una montaña grande O no sé Sí Entonces Con esa música Que vos le ponés Le estás dando Esa expresividad Y estás acompañando Con el sonido Lo que te provoca La sensación De esa montaña grande Entonces vos te lo tenés que creer Y vos cuando ves al actor Que te está contando eso Te lo tenés que creer En la música pasa algo parecido Vamos a ver La misma música Y esta de hecho Es la abertura De Valvera Sevilla Que de hecho Había sido Este Preparada para una Para una ópera Seria Trágica Y El Rosín La usó después Para una ópera Una ópera Bueno Cómica Que es Valvera Sevilla Esto Es Ahora que está tan de moda El Conejo Books Vamos a ponerlo Actuar Al Conejo Books Pero es una cosa muy linda Que hicieron en el Hollywood Ball De pasar el dibujito Pero En lugar de poner La música Del dibujito La música Está interpretada Por la orquesta En vivo Así que bueno Este es El Conejo de Sevilla Vamos a Apagar un poco La luz Ahí está Entonces Entonces Vamos acá La música Acompaña Muy bien Esta acción Acompaña Acompaña Una expresión dramática, ¿no? Una entrada de instrumentos que provoca Es totalmente cierto Bueno, vamos a ver otro uso de la misma ¿Ese es el cambio dramático? ¿Como ven? Los usos de esta acción dramática son múltiples Yo sigo insistiendo, mirando la pantalla y no se ve nada en la pantalla Bueno, entonces, vamos a ver esta música que en un principio era una música que tenía muy poca posibilidad de expresar la realidad Vamos a ir a algo A ver Esto tengo que hacer Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor